Yo empecé como delegado en Barcelona y Girona, llevando ganadería y haciendo una forma de trabajar que no tiene nada que ver con cómo se trabaja hoy en día. De hecho, la forma de trabajar ha evolucionado mucho y ahora trabajamos muy enfocados en el cliente, sobre todo con cuentas clave, pero incluso cualquier compañero se trabaja mucho lo que es el conocimiento del cliente, el conocer bien sus necesidades y tratar de proponerle soluciones a medida. Hace aproximadamente unos siete años la empresa me permitió hacer un curso de grandes cuentas y estuve un año con compañeros de MSD de Europa yendo a diversos puntos a hacer un curso donde se conocía en profundidad la forma de trabajar las cuentas clave. Y esto me abrió bastante la mente a nuevas formas de trabajar, que es lo que estoy aplicando en mi día a día. Y desde entonces he estado siempre buscando formas de continuar mi evolución profesional dentro de la empresa y adquiriendo otros conocimientos que la empresa me ha permitido. Hace poco desarrollé una carrera de ciberseguridad y he logrado ser uno de los primeros en tener la máxima clasificación de oro en salud animal a nivel mundial o incluso a nivel europeo en todas sus divisiones. Ahora mismo el sector porcino español es líder a nivel mundial o uno de los principales líderes y es porque tiene un modelo único. Este modelo de integración ha permitido una cierta agrupación de la industria, aunque continúa siendo bastante atomizado, pero repartir los costes de tal forma que le permite un dinamismo muy grande y adaptarse muy bien a las necesidades constantes cambiantes de la legislación europea o de las necesidades mundiales de necesidad de proteína de origen animal. Lo que ha sucedido en España es que ha habido varios retos que han sido capaces de afrontarlos y superarlos. Y ha sido por el tema de leyes de bienestar, ya sea por cuestiones también de impacto ambiental, de seguridad alimentaria. Y esto ha permitido a nuestros clientes adaptarse a una velocidad muy rápida y con unos costes muy competitivos. A mí realmente una de mis pasiones es el deporte y es el practicarlo, más que verlo. Y me gustan todo tipo de deportes de actividad física al aire libre. Otra de las cosas que me gustan mucho y que disfruto mucho es construyendo cosas. De hecho, si yo no me dedicara a esto de las ventas y del mundo de la empresa y multinacionales, yo me gustaría ser un artesano en un pueblecito italiano, por ejemplo, o en un sitio, pues, en un pueblo del interior o cerca del mar. ¡Gracias!